Estas son las voces de quienes pertenecen al mundo de los raros, los resilientes. Un grupo de honorables y valientes que con sus maneras de sentir han revolucionado el conocimiento desde la perspectiva de los estudios de género. Dígame qué soñó anoche. Soñé que era un ciervo. Una película cruda que puede resultar incómoda y sin sentido para quienes buscan entretención. Pero para quien busca el lenguaje a través de la imagen, les puedo asegurar que sus protagonistas, seres diversos y extraños, nos conducirán a esa conexión del alma con la tierra y lo corpóreo. Aquí, los animales son símbolo de esa relación y conexión y los sueños son el puente que hace posible el verdadero contacto humano, permitiendo sentir a la persona sin intervención. Una historia de amor que se desarrolla en un matadero, entre un personaje autista y un tanto psicorrígido y otro pesimista y sensible. Se perciben de inmediato al conocerse porque se saben de una naturaleza diferente. Naturaleza que dentro de una sociedad desentendida y deshumanizada, les mantiene aislados. Pero descubren nuevas sensaciones y emociones al conocerse como animales en el mundo onírico. En cuerpo y alma es una película húngara del año 2017 que nos sirve de pretexto perfectamente para conectar lo humano con lo místico, lo natural con lo contemporáneo, el cuerpo y el alma, lo inexplicable del mundo real y todo lo posible del mundo onírico. En este film lleno de elementos esenciales que nos despertarán a la sensibilidad, encontraremos una historia que atrapa.